Bienvenidos, el día de hoy me vine a grabar con los Garabito 3 de nuevo, aquí los tenemos preparando los instrumentos, porque tienen una presentación hoy, hoy, hoy de Magic, ¿hoy qué es? 24 de abril, marzo, ¡Uy chica, oles! 24 de marzo están preparando los instrumentos, vamos a hablar un poquito con ellos, y ahorita venimos con otro video más bacano. Bueno, aquí estamos con, ¿cuál es su nombre? Willy? Willy, Willy, bueno, y ahí está preparando el, ¿qué es? El requinto lo estoy preparando. El requinto lo está preparando. Aquí tenemos al señor... Tito. Tito, y está preparando, ¿qué? La conga. Vea, la conga, y tenemos al guacharaquero, ¿cómo es su nombre? John, ¿se acuerdan de ahí de John, de lo de la espasa? Pueda ver un comentario sobre él. Y el canto actor y director, Jimmy. Mucho gusto acá con el tiple, instrumento nacional. Eso, y aquí tenemos al otro muchacho que no estaba la espasa, él es... Uma. Uma, y esa vaina es que... Este es el jamblo. ¿Y jamblo? Que hace parte del jamblo. Ah, bueno, aquí estamos hablando con ellos, estamos preparando esto. Vamos a ver, armen a esa vaina, a ver cómo es que queda eso. Ahí están, ¿cómo es que dice calibrar? Afinar. Esa vaina. Y bueno, ¿y ese cómo es que se calibra? Digo, ¿es esa vaina? Este ya lo tengo afinadito ahí, se afina por la. ¿Por la? Sí, por la, por la. ¿Por la? Por la que sea. Esto es bacana. Jimmy, Jimmy, ¿afina esa vaina? Este ya está pulido. Ah, ya está pulido. ¿Y usted afina guacharaca, mano? Eso ya que... ¿Ya? Lo único que hace falta es que la toquen y ya. Ya, toquenla. ¿Y el timbal también se afina? La conga. La conga, perdón. Sí, sí se afina. ¿Y esto para qué es? Esto es para afinarla. Ah, esto es para afinarla, yo no sabía. Yo pensé que esto era de lujo. La verdad, yo pensé que esto era de lujo. Sí, sirve para soportar acá el cuero y para afinarla. Lo que hace es que al apretarla acá, tensiona y va cambiando el suelo. O sea, esto es un cuero, como cuero de vaca. Sí, también hay sintético. Cuero de búfano. Sí, sintético, sí. Bueno, así es antes de irse para un concierto, ¿sí? Sí, cierto, a veces dicen para tocar, así se preparan, se organizan, cuadran la fumar de garganta, cuadran la voz. Y siguen, a ver, échense un amigo ahí, como una preparadita. Vamos a ver. ¡Eja, no jodas, Julio! Esto es un detrás de antes de empezar un toque, vea. Esto sube, no, a ver, acá, no, no. ¿Quién no se antoje? Pon esa para rantear antes de la hora. Ja, 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 ja. ¡Señor! Bueno, es que les parece o como son acá, esto es Higua Parcas Pringos, espero no pierdan el otro video que vamos a hacer ahorita acá, hablando un poquito de cómo ha sido la experiencia de estar en la red. Porque suele estar tan pegados, porque eso no es tan perro, vea, como Pepe Guamadole. Ja, ja, ja. ¡Ay, gracias a Dios! Entonces, no pierdan el otro video, esto era como una preparación ahí, para irnos calentando y carlar la mierda un ratole. Ja, 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 ja. Y estamos con... ¿Quién es? ¿Quién es? Los... ¡Los carabitos! ¡Esa vaina, güeyulia!